Tengo algo muy bueno que contarles. En Barranquilla se realizó el evento Colombia 4.0, con actividades de videojuegos, programación, animación, multimedia, emprendimiento e industria digital. FENASCOL prestó el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana para que las personas sordas pudieran acceder a la información. Veamos algunas imágenes. ¡Gracias!